Ahora fuerte, fuerte a los demás. Esta hoja de lo oculto no es completa. Hay tantas cosas que nunca podemos recopilar las cosas. Tantísimas son las prácticas ocultas y de la nueva era. Y por cada tema veis entre paréntesis la palabra de Dios. No nos va dar tiempo a leerlo. No, no cuando tengáis tiempo. Puedes tomar la decisión de leer estas palabras. Porque muchas veces decimos no, es que no me da tiempo. Y son cosas esenciales. Como a veces incluso ir a misa. Entonces la adivinación para cada cosa si habéis hecho una cosa si esto no ha sido confesado y nunca habéis confesado eso. Pues eso lo confesáis. Aunque sea algo que pasó hace 25 años. para que la puerta sea definitivamente cerrada. Entonces vamos a ir. Vamos a ello. Yo le digo. Adivinación. ¿Qué es? Buscar el conocimiento en fuentes prohibidas. A cada cosa que vos encontré vos soulignez, vos encerclez. Cada cosa que veis anda, esto yo lo he hecho, esto yo lo he tocado, lo subrayáis. ¿Vale? Lo subrayáis o lo anotáis. ¿Le has pedido a una pitoniza que te revele tu futuro o a un parapsicólogo o a un quiromante? ¿Has utilizado una bola de cristal o leído hojas de té, etc.? ¿Has seguido tu horóscopo o hecho una carta astral para predecir el futuro? ¿Has leído otro tipo de signos relacionados con tu nacimiento? ¿Te han hecho alguna lectura de tarot o has utilizado alguna predicción sobre tu futuro a través de cartas? ¿Has jugado a la guija? ¿Has consultado algún medio o numerólogo en persona o por teléfono? ¿Has actuado alguna vez de medio? ¿Has practicado escritura automática? La guija. Os hablé de ello ayer, ¿verdad? Con ese niñito que quedó poseído cuando caminó sobre ella. Entonces, el espiritismo es buscar el contacto con lo sobrenatural prohibido. ¿Has asistido a alguna sesión de espiritismo? ¿Crees en la reencarnación? ¿Has participado en alguna lectura de reencarnación? Cuando la iglesia dejó de hablar del purgatorio las personas se han empezado a creer en la reencarnación para purificarse. Él es dice en la palabra de Dios en Hebreos 9, 28, en Hebreos 9, 28, nos dicen que solo se muere una vez no hay reencarnación no hay reencarnación de varias vidas. Y si en esta vida no te purificaste el purgatorio te purifiera el purgatorio es un fuego de purificación. Hay muchos que dicen yo voy al purgatorio levantar la mano ¿Quiénes van al purgatorio? Soyez assurados que no solo los que han levantado la mano sino los que no están seguros tampoco que que disponemos de todos los medios necesarios para irnos al cielo. Los que dicen yo voy al purgatorio iréis al purgatorio incluso los que lo dudaban. ¿Vale? Bien, seguimos. ¿Has asistido a alguna sesión de espiritismo? ¿On la hace? Vale, 9. ¿Posees libros de astrología, adivinación con la intención de utilizarlos? ¿Has sido discípulo de Edgar Cayce o de Jim Dixon, Shirley MacLaine, Ron Hubert, el de la cientología o de cualquier autor de la nueva era? ¿Posees algún objeto o libro que atraiga presencia o influencia maléfica? ¿Has recibido algún amuleto objetos como con símbolos de símbolos raros que pueden proceder de la India que nos han entregue o que nos han regalado? Era como luminoso. Y que se han distribuido cientos de miles en Medjugorje. Pero, ¿os acordáis esa cruz con símbolos esotéricos? En la cruz, solecitos por las partes, en los extremos. Y encima de la cabeza de Cristo, una serpiente enrollada. Venir para saber que estos chapeletes habían sido realizados en Italia. Al final, se ha descubierto que eran unos rosarios que se hicieron en Italia. Fabriqués en una usina achetada por la franc-maçonnería. Si vous avez de tels chapelets. Si tenéis esos rosarios en casa. Même si son béni. Aunque estén bendecidos. Vous devez vous en débarrasser. Os lo quitáis del medio. Parce que le signo esotérico es toujours là. Porque ahí está ese signo esotérico. Même chose pour les Medailles Miraculeuses. Lo mismo para las Medailles Milagrosas. Que aurait onze ou treze étoiles. Hay algunas que, en lugar de... Tienen onze ou doze estrellas. Y la cruz serait pas tout à fait de la même façon. Y la cruz, je pense. Y como creo que la cruz, o algo así, está como inclinada. Allez sur le site de la Medaille Miraculeuse. Et vous montez la vraie Medaille. Et là vous voyez comment est la auténtique Medaille. Et la faus fabriquée par la franc-maçonnerie. Et vous montez comment est la falsa Medaille Milagrosa que fabrique la maçonnerie. La franc-maçonnerie. Parce que la maçonnerie. Elle est là pour détruire la foi dans l'Église. C'est sa fonction. Destruire la fé de la Église. Il y a 33 étapes à franchir. Hay 33 niveles que tienen que hacer. La 33ème, c'est la consécration a Satan. El nivel 33 consiste en consagrarse a Satanás. Y elle passe particulièrement par des clubs finantropiques. Y pasa a través de clubs finantropicos. Comme le club des Lyons. El, por ejemplo, el de los Leones. Lyons. Voilà. Ça commence par un désir d'aider les gens. Aparentemente, pues es como para ayudar a gente. Il y a différentes étapes à franchir. Y ya luego vas subiendo étapes. 33. Que la consécration a Satanás. Parce que facilite l'âge du Christ. Creo que no, pero... Pardon, pardon. 33 étapes. 33 étapes. 33, pour rappeler l'âge du Christ. Eh, para recordar un poco la edad de Christ. Están infiltrados los mazones en los medios de comunicación. En los medios. Les gouvernements. En gobiernos. Détiennent les pouvoirs et l'argent. Tienen poder y dinero. Et le but, c'est la destrucción de la foi. ¿Cuál es el objetivo? Destruir la fe. A través de la pornografía. A través de la pornografía. Que reporte toujours des choses contre l'église. Et contre la foi. En los medios. Siempre te están contando cosas contra la iglesia. Que attaquen a la fe. C'est très subtil. Muy sutil. Ma soeur Raymond. Mi hermana Raymond. Elle est possédée. Está posséída. Sua possession est liée au ministère que je fais. Y su possession está relacionada con este ministerio que hago yo. Su possession confirmée par trois prêtres exorcistes au mois de mars dernier a Madrid. Su possession que fue confirmada por tres sacerdotes exorcistas en el pasado mes de mayo en Madrid. Quand j'ai fait un ministère de liberación sur elle. Cuando le hice un ministerio de liberación. Au mois d'octobre l'année dernière. En octubre del año pasado. Y que j'ai vu qu'elle était possédée. Y que j'ai comprobé que estaba poseída. Je n'ai pas fait d'exorcisme. No hice exorcisme. Rien de liberación. Sino la sola oración de liberación. Mais quelqu'un m'avait dit pose des questions. Pero alguien me dijo, haz preguntas. J'ai dit au nom de Jésus. Y hice la pregunta. Qui es tu? Y le dit Satan. Y respondió Satanás. Deuxièmement. Segundo. Pourquoi es tu l'homme? Por qué estás en ella? A cause de la division dans l'Eglise. Por la division que hay en la Iglesia. Troisièmement. Tercero. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir? Que te impide salir? La franc-maçonnerie. La maçonnerie. Moi, a cause de ces petits livrets. Y yo, por estos libritos. Y moi, les ai dit que j'étais beaucoup attaquée par la franc-maçonnerie. Me han dicho que la maçonnerie me atacaba mucho. Elle est infectée partout. Está infiltrada en todas las palettes. Y el propio don Amorz dice que está incluso en el Vaticano. Que es el prate exorcista en Italia. Amorz es el exorcista en Italia. Alors, el pape François ha demandé l'année dernière. El pape Francisco ha solicitado el año pasado. A un curé en France. Le pidió a un sacerdote de Francia. De demisioner. Que presentase su dimisión. Parce que se disait franc-maçon. Porque este sacerdote decía que también era maçon. On y va, on poursuit. Seguimos. Diez. Ah oui, des objets. Estábamos en los objetos. Tout à l'heure à la mesa. Dentro de un ratito, en la mesa, quiero daros la ocasión de liberar los objetos que tenéis. Les pendules, les objets eutériques, les signos astrologiques. Si, vous avez ces objets. Si tenéis objetos de ese tipo. Si, vous avez un doute face a l'objet. O si tenéis alguna duda con respecto a ellos. On s'en débarrasse. Quítatelos de encima. Peu importe la valeur de l'objet. Poco importa el valor de l'objet. Ce n'est pas pour que nous autres on vende ça notre profit. No es para que nosotros lo vendamos en beneficio nuestro. Peu importe. Poco importa el valor. Pour retrouver la santé du corps. Para recuperar la salud de la cuerpo. Avoir moins d'angoisse. Para tener menos angusties. Y retrouver la paix du cœur. Y recuperar paz en el corazón. La Vierge dit a Medjugorje de porter des objets bénis sur soi. En Medjugorje la Virgen dice que llevemos objetos bendecidos. Medailles de Saint Benoît. Medailles de Saint Benito. Medailles miraculeuses. Milagrosas. Des objets bénis. Objetos bendecidos. On poursuit. Y seguimos. Aquí. ¿Has sido miembro de alguna organización masónica? Estrella de Oriente. Molay. Rainbow. Girls. Te has comprometido. Y on pourrait rajouter Club de Lyon. Aquí podíamos añadir ese Club de los Leones. Lyon. No sé les mots. ¿Te has comprometido mediante algún voto o juramento cargado de amenazas que puede recaer sobre ti en caso de que lo transgredas? ¿Te has sacado mediante objetos, anillos, cadenas, vestimenta uniforme que simbolizan tu pertenencia? En relación con la maçonnería, Claudio dit aussi qu'il y aurait le Club Rotary. El Padre Claudio dice que también está el Club de los Rotarios. ¿Vale? Un des signes. Uno de los signos. Si dans ses organizaciones. Fijaos. Si en esas organizaciones. Y hay que ir franchiando diferentes etapas. Como una iniciatión. Como tipo de iniciatión. Eh bien, hay que déjà haber des soupçons. Pues ahí empieza a sospechar. ¿Es que hay alguien que, parmi vos, están en el Club Rotary? ¿Hay alguno de vosotros que estén en algún Club Rotary? ¿Rotario? O a la Sceine de Rotary. A la Sceine de Rotary. Fijaos, yo los rotarios no los conozco muy bien. Habría que saber si se hacen etapas en ese club. Hay etapas, nos dice el padre. Seguimos. ¿Te has comprometido mediante algo? Esto ya lo hemos dicho. ¿Has comido algún alimento o participado en algún ritual como signo de un pacto implícito, tácito o indirecto? ¿Has cogido algún objeto que hubiera sido consagrado a ídolos? ¿Han ido otras personas a ver a divinos o a ocultistas en tu nombre? ¿Has practicado meditación trascendental o yoga por su espiritualidad específica? Enlevez esta parte-la en el bar. Algunos practicanos para rayar solos. Mirad, este paréntesis que hemos puesto, hay que tacharlo y se nos cuela siempre. Aucuna práctica de yoga no es buena. Ninguna práctica de yoga es buena. Moi, je croyais moi-même au début que ça pouvait se faire. Yo, al principio, pensé que sí que se podía hacer. Pero, dice el padre Joseph Marie Verlinde, no a ningún tipo de yoga. ¿Has participado? ¿Has participado? A veces, incluso con los profesionales. Es peligroso. Es peligroso. Es decir, que hay al menos una vez acceso a vuestro pensamiento. Se ha accedido por lo menos una vez a vuestro pensamiento. Para que él puisse même vos utilizar a distancia. Puede utilizaros a distancia. Y vos appelle al teléfono. Te llama por teléfono. Y dice un seul mot. Y con una palabra que formule. Y estás bajo su poder. Porque has aceptado. Moi, je dirais même, parfois, lo moins possible, si no pas du tout, les hipnoses. Yo diría que cosas tipo hipnosis, lo menos posible o mejor, nada en absoluto. Voilà. Alguna. ¿Alguna vez has buscado o te has comunicado con apariciones que no eran de Dios? ¿Alguna vez has utilizado un hechizo o un aburreto para tu protección? ¿Has estudiado libros de brujería o percepción extrasensorial, etc., con el fin de utilizarlos? ¿Tienes algún objeto en casa dado por alguien implicado en ciencias ocultas? ¿Has hecho algún pacto de adoración en un mausodeo o en un templo pagano? ¿Como el médico que est allé a los Indes? ¿Como ese médico que estuvo en la India? ¿Dando los templos indígenas? ¿Que entró en los templos hindúes? ¿Y así abrió puertas para luego ser poseído? ¿Qué dos resultó poseído? Probablemente que no sea en todos los templos hindúes. ¿Mas tú, eso es el caso? Ahora, en cuanto a los objetos, un prate raconte ceci. Hay un sacerdoce que explica lo siguiente. L'année dernière, los padres le llaman unos padres. Ellos estaban exasperados. Hacía dos meses que el niño se despertaba toda la noche para venir coucher con sus padres. Él decía que se sentía a côté de él, en su cama, una presencia maligna. Él decía que a su lado en la cama, se sentía como una presencia maligna. Y esto se lo contó un sacerdote. Y el sacerdote le contestó a los padres. ¿Votre enfant, ha-t-il reçu dernièrement un cadeau, un objeto de quelqu'un? ¿Alguien le ha hecho algún regalo recientemente a vuestro hijo? Ellos han dicho, oui. Sí. Una guardián, la guardián. La cuidadora del niño. Él estalló a México. Se fue de viaje a México. Él le trajo como un pequeño peluche. Él dijo, débarásez-vous del peluche, brúlez-lo. Y dijo el sacerdote, quítad el, sacad el peluche de casa y quemadlo. A partir de ese momento-là, plus jamás el niño no se le va a la noche para ir a dormir con sus padres. El niño no volvió a despertarse de noche para meterse en la cama y los padres. On le dirá, on ne le dirá jamás así, y por algunos objetos, son mal... Por algunos objetos, son mal... Nunca se dirá lo suficiente. Algunos objetos están malificados. Y no aceptéis un objeto de algún enemigo. Y vos restéis todos sorprendidos. ¿Cómo se te dice que él me da un cadeau? Sorprendidos. Uy, a mí este regalo, ¿cómo es eso? Brujería. Brujería. ¿Qué es la brujería? Es buscar el poder en fuentes espirituales prohibidas. ¿Has echado alguna vez una maldición? ¿Has jugado alguna vez a dragones y mazmorras? ¿Alguna vez has practicado magia negra o maldecido a alguien? ¿Alguna vez has practicado magia blanca? ¿Alguna vez has utilizado el bodu? ¿Has pedido alguna vez a un espiritista o a un curandero que te curara? ¿Has buscado sanaciones mediante sortilegios, amuletos o encantamientos? ¿O mediante el reiki? ¿Has practicado alguna vez la limitación de objetos o personas? ¿Has utilizado el péndulo o hecho algún viaje astral? Esto ya lo hablamos, no retomo el tema. Culto al demonio, es decir, satanismo. ¿Regardé? Yo comienzo, yo sento que parmi vous, fijaos, noto, siento como entre vosotros, me están viniendo cosas. Yo comencé como a ver una presión, como un mal de tête. Tengo como presión, como dolor de cabeza. Esto es como una opresión. Es como una opresión. A todas las veces que se abordan de tal cosa, y siempre que se abordan estos temas, las reacciones se pasan parmi las personas infestadas reaccionan. Y viene contra mí. La traductriz. Contra la traductora. Peut-être como tú. Tal vez el padre Claudio también. ¿Vosotros? Bueno. A nivel culto del demonio, todo lo que se saca a la luz, hace que el enemigo reaccione. Porque es la verdad que nos hace libres. Y que sus obras son amenadas a la luz. Y eso es cuando sacamos las obras suyas, las sacamos a la luz. Culto del demonio. Que es el satanismo. ¿Has asistido alguna vez a una reunión de brujos o brujas? ¿Has pertenecido a grupos de brujos o brujas? ¿Has asistido a una misa negra? ¿Has hecho alguna promesa o pacto con Satanás? ¿Has hecho algún pacto de sangre con Satanás? ¿Eres víctima de algún ritual o abuso satánico? De abuso satánico, perdón. ¿Has asistido a alguna sesión de brujería o de bodú? ¿Alors, que se va por si practicam? Vamos, seguimos con estas prácticas. Si, por ejemplo, en vuestra parroquia, el párroco, pues, ha aceptado que se realizaran prácticas de yoga, de tai-chi o de lo que sea, de reiki, y que todo eso se hace, pues, en la planta baja de la iglesia. No os preocupéis. Los demonios no se limitan a lo que es la planta baja. ¿Van a subir también? ¿Aunque esté ahí Jesús con el Santísimo? Y el sacerdote que vive en esa iglesia, hay que tener que hacer el sacerdote volver a bendecir la iglesia. Por las prácticas ocultas que se realizaron en el sótano. Para liberar el lugar.